bienvenidos todos a este espacio detrás del silencio donde conocemos a los invitados de una forma muy personal de una forma bonita donde podemos mirar eso que hay detrás de una pantalla detrás de esas vidas que muchas veces vemos en las redes sociales pero siempre hay un poquito más así que hoy tenemos una invitada súper espectacular y es nada más y nada menos que juandi cómo te sientes de estar acá feliz feliz muy agradecida muy contenta nerviosa los nervios de siempre de verdad nerviosa amor si la gente cree que uno no tiene pena pero no siempre le da un poquitico de pena pero me encanta porque la personalidad que te veo en las redes es muy parecida a lo que veo acá en persona tienes una energía de verdad muy linda mi amor muchísimas gracias viniendo de vos me alegra más ven quiero que me cuentes quién eres o sea que me cuentes desde atrás yo sé que ahorita tienes ahorita una participación en las redes sociales que todo el mundo te estamos viendo en tiktok nos encanta tu contenido pero más allá de eso quiero conocer la persona o sea quiero conocer un poquito de tu infancia tu historia listo bueno juandi quién es juandi nada soy una persona chistosa me gusta mucho hacer reír siento que la risa es una terapia muy bonita siento que un día sin reír es un día perdido es un lema de vida en mis momentos incluso más difíciles me río como para para protegerme y para combatir todo eso que pueda estar pasando alrededor es una persona muy positiva pero no me gusta de positivismo tóxico no a veces uno no quiere hacer nada uno a veces no está bien y está bien no estar bien o sea eso a veces uno debe permitírselo qué más nada echada para adelante trabajadora no me gusta estar quieta soy muy casera disfruto mucho estar en mi casa casi no me gusta salir a la calle muy familiar soy soy muy del del hogar también mi familia mis amigas me gusta mucho leer me gusta mucho pintar por ahí acuarelas a veces escribo y ya sé reír vengo de un pueblo muy pequeño en el valle del cauca que es el cerrito valle el cerrito valle presente el cerrito valle del cauca nací en el 99 el 8 de julio soy una chica cáncer soy cáncer y lloro por todo soy muy sensible bueno nasco en el seno de una familia hay un poquito un poquito recochera por no decir disfuncional mi mamá biológica mi papá biológico mi mamá conoce a otra persona ahí como en el en el proceso mi mamá biológica conoce a a quien posteriormente se iba a volver mi gran amor que es don nepo bueno ellos se conocen mi mamá me tiene nazco de seis meses y medio naciste prematuro pero un bebé prematuro una cosa no se me desarrollaron bien los pulmones estuve en incubadora mucho tiempo conectada aquí no me nace pelo ahí se te ve la marquita así la gente me dice hay alopecia que tiene yo no es que estaba conectada cuando nací y bueno mi papá biológico fallece cuando fallece a los dos a los dos meses y medio mes y medio de yo haber nacido y falleció en un accidente automovilístico no pudiste conocerlo no lo conocí no lo conocí pero seis fotitos ahí con él unas cuantas y todo lo que yo conocí todo lo que vi siempre desde el principio fue don nepo fue mi papá mi mamá biológica estuvo ahí presente un tiempo de mi infancia de ella no hablo mucho pues porque no es algo así como en este momento importante renombrar tienen una mala relación no mira que de hecho no tenemos una mala relación simplemente que lo importante don nepo es la pieza clave ella bueno sí me trajo al mundo poco forzadamente pero tocó y que y recuerdo mucho como mis primeros recuerdos siempre eran mi papá mi papá vistiéndonos ya don nepo y ella tuvieron otro hijo que es mi hermano menor nada y y todo lo que recuerdo siempre fue mi papá vistiéndonos mi papá organizándonos mi papá un hombre muy trabajador nunca estuvo quieto nunca estuvo cansado mi papá nunca nos dijo no puedo no quiero siempre estábamos dispuestos pues como a a darnos a mi hermano y a mí lo mejor o sea lo mejor que él podía dentro pues de todas sus capacidades porque yo no yo no yo no vengo después de dinero rico rico venir de plata rico tener plata para hacer uno lo que quiera pero realmente con mi papá sí sí fue un hombre muy muy berraco mi papá tenía un motel espectáculo motel o sea que papá tiene un motel el mío mi papá tenía un motel dos corazones dos corazones y bueno con con todo su trabajo están las 24 horas porque es un trabajo de 24 horas todo el tiempo todo el tiempo eh anécdota chistosa eh nosotros vivíamos al la casa estaba con el motel entonces escuchábamos siempre el timbre del motel pues en la casa y mi papá biológicamente ya estaba acomodado a que si él estaba dormido y ese timbre sonaba él se levantaba porque sabía que iban a les decíamos los clientes llegaban clientes pero llegaba una pareja entonces cuando queríamos despertar a mi papá íbamos y tocábamos el timbre y se levantaba no puede ser tengo hambre que miserable es que miserable es dios mío pero bueno no no con siete años uno uno a veces no mide sus cosas eh siempre mi papá estuvo ahí conmigo y bueno yo yo desde que yo desde muy pequeña hablé yo hablé desde que tenía dos tres años me expresé muy muy fácil muy rápido y mi papá notó que yo era diferente al resto de los niños mi papá lo supo siempre lo supo aparte que cuando mi mamá biológica estaba embarazada de mí él quería tener una niña él quería una niña ese era su deseo su deseo era una niña parte porque él pensó que a donde pensó que yo si era pues como hijo de él entonces él se dio cuenta de eso y como por muchas otras cosas como por esa relación que había maluca incómoda ahí con con mi mamá biológica el tema como de entender que también había había habido otro papá sí yo era demasiado yo yo era de esos niños piquiña o sea el pingas mi papá decía el pingas el demonio o sea conmigo tocaba cargarse de paciencia entonces siempre estuve con psicólogos fuiste muy fuerte desde sí desde desde pequeñita psicólogos 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 y él siempre quiso protegerme como que hay una metáfora muy bonita que veo con con mi infancia y con mi adolescencia con mi papá y era que él me mantenía en una en una cajita de cristal en la que yo podía ver el mundo y podía interactuar con el mundo pero el mundo no podía como pasar la barrera esa barrera que había que él mismo ponía él no me dejaba salir mucho no me dejaba ir así como como a cosas como muchos jindes muchas fiestas no y aparte que todo el mundo era muy hostil en un pueblo es muy diferente y tú crees que lo hacía por protegerme sí siempre él quería lo mejor para mí como que él no no quería que yo estuviera como que un niño tan pequeño estuviera expuesto a tantas cosas más que en el colegio era 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 maluco en la calle era maluco era incómodo mi mamá biológica se fue de la casa cuando estábamos muy pequeños entonces vivíamos éramos que es que tres hombres eran mi papá mi hermano y yo entonces claro era responsabilidad para él muchísimo más fuerte estar mucho más presente mi papá fue papá y mamá entonces admiro muchísimo eso de él y le agradezco un montón que me haya protegido tanto qué recuerdos bonitos sientes que tienes de él que no se te olviden ay tan hermoso que era mi papá ay tengo muchos recuerdos con mi papá me cumplía todos los anotos que tenía me encantaban unas galletas ojonas de la panadería zúñiga que quedaban toda una esquina entonces eran unas galletas que tenían como azúcar pulverizada blanca y como unos ojitos y les deseamos las galletas ojonas y le decía papi quiero galletas ojonas y él me traía las galletas ojonas su amor como él por protegerme también lo entiendo mucho él cometió muchos errores pero que ahorita no recalco y los agradezco mucho porque él quería así lo mejor entonces recuerdo mucho que mi tía me había dado una barbie me dio una barbie de navidad mi primera y única barbie a los cinco años entonces íbamos donde muchos psicólogos porque en la EPS era como uno y a los seis meses renunciaba entonces tocaba otro entonces el proceso que ya llevamos con uno el otro se lo tiraba entonces uno le decía la barbie sí téngale la muñeca el otro no es que él es un niño se tiene que comportar entonces mi papá no sabía qué hacer entonces él hizo muchas cosas pero muy lindo que te dieran una barbie de una u otra manera muy bonito, muy bonito esa barbie me la dio mi tía y él entonces me tuvo la barbie un tiempo ya luego cuando apareció el otro entonces mi papá la escondió y un día la encontré por ahí en el armario porque me encantaba esculcar niña desocupada siempre esculca closets y encuentra cosas que no debe y ahí encontré la barbie entonces a veces salía yo a jugar con ella hasta que un día cuando yo ya tenía por ahí que ocho o nueve años se la saqué así yo rebelde le dije aquí tengo la barbie yo la estuve escondiendo mucho tiempo pero yo la saqué muy bien me encanta y él entendió como que él entendió entonces me dejaba salir a jugar con Daniela que era la nieta de la vecina doña Macaria doña Macaria y era Daniela entonces jugábamos a las barbies por la reja no o sea no podíamos salir o sea jugábamos ella era la vecina entonces era mi reja la de ella y pasábamos las barbies por la reja y eso por qué o sea a mi papá no le gustaba que yo saliera yo ya salí ya más grande siempre estuviste en tu casa sí sí la mayor parte del tiempo eso sí él encantaba explotarme la parte artística entonces estuve en la banda marcial fui bombo mayor fui platillo mayor estuve en la lira pero lira mayor no alcancé no esa era esa era Michelle Daniela Costanara no Michelle era la lira mayor yo no no alcancé bastón tampoco alcancé pero mi papá sí siempre siempre le gustó apoyarme un montón una vez en una obra de teatro hice de ardilla y yo no tenía nada más que hacer sino comer maní mi papá me compró el maní me mandó a hacer el disfraz de ardilla que yo fuera una ardilla y así así fue mi vida con él fue muy linda le encantaba comprarme marcadores para que yo pintara porque me gustaba mucho pintar me encantaba colorear y todavía escribir aún aún obviamente uno todo lo transforma no lo hago con tanta frecuencia como antes porque bueno esto es la red el celular esto es lo otro pero sí mi papá me explotó mucho y fue mi fan número uno ya grande ya adulta ya con bueno pagaron muchas cosas en mi vida a los 16 años le digo yo ay papi yo quiero hacer videos tú empezaste a los 16 a grabar amor yo llevo ya toda una vida ¿en serio? una eternidad empecé a grabar a los 16 años yo empecé en el 2015 estaba en el colegio me acuerdo mucho yo igual y tú y yo somos del mismo año del 99 99 entonces comenzaste en youtube no comencé a subir videos a facebook facebook pero yo no sabía nada yo subía ya el perfil videítos pero no me cuajó pero igual mira que yo porque en ese momento que yo empecé no había una sed de algo claro eso fue en el 2015 yo empecé a hacer videítos en el 2016 como una recochita que con las compañeras de la universidad y en snapchat sí me sonó la flauta en snapchat sí me iba como bien o sea sí que aún no lo vieran 1200 personas en snapchat eso era muchísimo y yo hacía que novelas yo hacía actuaciones yo hacía esto yo hacía lo otro y pasa un suceso y es que en el 2010 en el 2016 2016 me echan de la casa yo ya no vivía con mi papá pasaron muchas cosas pero ya en otras entrevistas he dicho entonces long story short o sea historia corta porque es muy larga no pero cuéntale te la voy a contar porque tú no te lo sabes yo no me lo sé yo 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 estuve adoptada por mi tía entonces viví con mi tía un tiempito y luego me devolví a estar otra vez con mi papá pero me tengo una pregunta ok si tú estabas bien con tu papá ¿por qué esa decisión de irte con tu tía? es mi mamá y yo le dije pues como la primera vez le dije yo a mi mamá que me quería ir como para donde mi tía porque mi tía vivía en Bogotá yo pensaba que iba a tener otras oportunidades o sea fue una decisión propia sí y yo estaba ya maluca como que no me sentía bien viviendo con mi papá y con mi hermanito entonces dije ahí me 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 voy la razón era porque de pronto no podía salir mucho estabas limitada mira que mira que más bien sentí que era por por mi hermanito en ese momento entonces como que yo ya ahí no mucho rifirrafe como mucha vaina mucha cosa y cosas ya personales como más de de mi mamá biológica como con mi papá y como mi papá y yo éramos mejores amigos entonces yo le alcahueteaba a mi papá cosas entonces como que alcahueteaba de cosas entonces ella dijo no mandémosle para donde la tía entonces me mandó donde mi tía Bogotá allá viví un año y yo me aburrí le dije como no yo no puedo seguir acá no puedo seguir no puedo no puedo me enfermé me dio anorexia empecé a subir de depresión me devolví y ahí me descubrí la anorexia como que un día yo vi que es que por un orzuelo creo que fue y con mi abuela y me hicieron como una encerrona y el médico le dijo a mi papá este muchacho está enfermo pues como que tú estabas consciente de esa enfermedad claro no yo estaba ya súper consciente yo ya estaba súper consciente yo buscaba dietas para adelgazar o sea yo quería ser como Mary Kay de Ashley Olsen ¿y por qué eso entró en ti? o sea ¿por qué empezaste a hacer eso? tuve fui fui tuve tuve su vida de peso en un momento entonces me decían Willy la ballena complejo por los comentarios y eso ¿quién te lo decía? en el colegio en Cerrito pero ya luego cuando me fui a Bogotá entonces era más fácil porque era un colegio en el que yo estaba mucho tiempo entonces nos daban almuerzo once y yo empecé a aguantar hambre yo pesaba 64 kilos terminé pesando 42 kilos yo me bajé demasiado de peso claro mi papá me volvió a ver y me dijo que estaba como un gancho o sea yo en mayo era una y ya en octubre cuando mi papá fue a Bogotá a verme que me fue a visitar yo ya era otra persona me dijo usted está muy flaco me decía está muy flaco hijo está muy flaco en diciembre entonces tuve un problema con mi tía y con su esposo y yo le dije no quiero más vivir acá entonces le dije a mi mamá le pedí el favor ella dijo listo volví a vivir con mi papá viví con mi papá eso fue creo que fue en el 2012 y en diciembre del 2012 ahí sí ya mi mamá ya obligada mi mamá biológica obligada devolvámoslo otra vez con la tía en ese momento yo decía que era lo peor que me podía pasar pero fue lo mejor que me pudo pasar ya ahorita hablaremos de por qué fue lo mejor que me pudo pasar pero yo no entendía como la situación no entendía las cosas me dolía mucho no estar con mi papá no poder verlo no vivir con él hay algo que no que no entiendo perdón no amor tranquilo pregunta si te sientes cómoda como contándome por qué tu papá permite que te dejaran lejos porque él como no era mi papá biológico la que tomaba las decisiones legalmente él no podía hacer nada ok sí y eras menor de edad era menor de edad me acuerdo mucho una vez una amenazita por ahí y le dijeron es que si 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 Juan Diego está con con Nepo ese secuestro es un menor de edad con un señor solo en un espacio habían corazones ahí malos entonces hubo un tiempo donde ni siquiera nos pudimos ver bien que fue terrible y te hizo mucha falta claro no es que mi papá yo veía a mi papá eso era ver como a mi dios en rústica o sea mi papá era mi superhéroe o sea yo lo veía yo me orinaba poquito fan número uno de mi papá mi papá era era la calma en la tormenta mi papá era el sol que alumbraba mis días todo o sea Don Nepo era todo claro entonces me separan de él ya vuelvo a Bogotá y ahí ya en el último año del colegio 2015 yo comenzo así a chimbiar así en el celular entonces las redes eran como como ser yo o sea yo me sentía yo yo era mi mejor versión ahí era lo mejor y ahí podías sacar quién realmente total y una recocha y todo porque yo nunca yo como que nunca pude ser yo 100% como que en el colegio yo me podía poner blusitas y me pintaba las uñas pero cuando volví a mi casa entonces ya tocaba despintarse las uñas quitarse la blusita y actuar ser Juan Diego y en el 2016 comienzo la universidad y ahí llega YouTube mis compañeritas y mis amigas de la universidad me dicen abre un canal de YouTube abre un canal de YouTube tú puedes ser el próximo Juan Pablo Jaramillo que en ese momento él era total la divasa decía no tú la rompes tú la das en ese momento y bueno mi identidad y mi nombre siempre lo sentí como Juan Di Juan Di siempre entonces yo siempre me presentaba Juan Di entonces todo el mundo me decía Juan Di recuerdo mucho Liana Chávez se llama estábamos con Liana Chávez sentada de un día así en como en la inducción de la universidad yo estaba estudiando comunicación social y periodismo para la paz y llegábamos así un día hablando y en ese momento no era como ahora que ahora todo el mundo le dice ay eres una reina que reina antes eso no eso no se usaba tanto y ella empieza no es que tú eres la reina de acá tú eres una reina tú eres la reina de acá tú eres como una queen y empezaste tú eres así fue me dijo tú eres Queen Juandi y yo conectó enseguida Queen Juandi yo dije total Queen Juandi y ese ya ahí me quedé Queen Juandi y ya entonces todo así y te abriste el canal de YouTube Queen Juandi no me lo abrieron con ese nombre Daniela Daniela Huitrago Daniela Perdomo Huitrago me lo abrió con Ana María Sastoque yo me acuerdo de los nombres de todas las personas que conocí en mi vida perdón me encanta Anita y Daniela me ayudaron a abrir el canal de YouTube ¿y todavía te hablas con ellas? a veces con Daniela no tanto con Anita si ella me responde historias y todo todas lindas todas bellas pero así como amigas íntimas no solamente responder historias creo que ya ni tengo el número de WhatsApp de ellas ellas me ayudaron a abrir el canal y ellas me ayudaron a grabar los primeros videos lo grabamos con las cámaras de la universidad con los computadores de la universidad yo poniéndome ropita que compraba así a escondidas porque pues en mi casa no sabían y yo todavía vivía con mi tía pero mi papá se veía mis videos pero mi papá estaba en Cerrito y en ese momento estaba en Bogotá y mi hermano le mostraba a mi papá todo una de las hermanas de mi papá de Don Nepo mi tía Ángela me decía TV y novelas todos me decían que yo iba a ser grande mi papá decía que yo que una estrella que yo era la estrella que era la estrella de la casa me seguía la cuerda en todo lo que yo hacía que yo quería hacer un espectáculo que yo quería hacer un baile que yo quería bailarles y él me dejaba entonces la familia de mi papá como por parte de mi papá a todos ellos les encantaba la pendejada y ellos realmente siempre te apoyaron sí muy lindos conmigo pero pues mi papá era la estrella mayor de todo eso él era él era la él era la pata más importante de la mesa él era la pata más importante de la mesa y ahí comenzó yo a hacer videos 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 y en el 2016 estando con mi tía tuvimos un problema yo ya no pude yo ya no pude aguantar más tenerme que ocultar y ahí ya me sacan de la casa y hablamos yo hablé hablé con hablé con mi mamá de lógica le dije yo le dije hágame el favor no le pido nada más lléveme con con mi papá y ahí ya me devuelvo a Cerrito ya vuelvo con mi papá y ese fue como mi renacer ese fue mi primer año de vida ahí nací yo Juandi entonces me devuelvo con mi papá él él me metió a un curso de fotografía porque le dije que quería estudiar fotografía ahí uniendo esfuerzos con mi abuela mi papá me ayudaron para la cámara mi mamá ahí también estuvo un poco más presente mi mamá biológica creo que era lo mínimo y le dije papi yo quiero ser youtuber y mi papá ¿qué es eso? yo le expliqué le mostré videos me acuerdo mucho que me compró una tela fucsia de escarchita para que yo pusiera mis videos divino y yo editaba y hacía toda la vuelta yo solita obviamente hace aquel tag de las 20 canciones que cómo salía el closet que cómo me maquillo ¿y te fue bien? no, de hecho no pero yo lo hacía con mucho amor porque yo yo decía yo no tengo nada que perder y además te lo disfrutabas no era un trabajo y yo amaba editar y amaba trasnochar editando los videos que ahorita los veo y digo Dios mío yo es que ¿en qué estaba pensando? esa voz tan finida pero mi papá siempre estuvo ahí ¿esa? ¿en ese momento un día te fuiste con el que edad tenías? 17 ya casi la mayoría de edad ya casi la mayoría de edad y ahí me devuelvo a ir a Bogotá entonces ¿te acuerdas que te dije que lo lo que yo había dicho que lo peor que me había pasado era que me devolvieran para Bogotá pues fue lo mejor que me pudo pasar porque en el colegio conozco a mi hermana ¿cómo así? imagínate en el colegio tuve una amiga que era mi mejor amiga Natalia 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 Quintero Natalia Rodríguez y ella tenía una mamá y ella tenía un tío bueno el primer año de amistad como que yo casi no me vi con la familia la mamá me saludaba de lejos en el segundo año otra vez así y ya luego ya era yo en la casa de ella me dejaban ir a la casa de ella fue la primera casa en la que la primera casa ajena en la que dormí y ahí conozco a la mamá de ella y ella se vuelve mi mamá y mi mejor amiga se vuelve mi hermana ¿cómo? imagínate eso y el tío mi tío y la abuela mi abuela ¿cómo así? una familia entonces me devuelvo para Cerrito y ahí mi mamá le da por viajar mi mamá dice no yo quiero viajar y entonces con mi hermana inventamos unas vacaciones para que fueran a conocer para que mi papá se conociera con doña Luz Marina ahí yo le decía mami Marina yo estaba no le decía mamá era mami Marina como la madre de mi mejor amiga pero como yo tenía mami issues entonces yo a cualquier mamá de cualquier amiga le digo mami entonces nada se conocieron y se cayeron súper bien y eso fue me imagino un momento muy lindo porque estuvieron doña Luz Marina y dos nepo sentados en la sala mi mamá fue en diciembre mi mamá cumpleaños en diciembre entonces mi papá le partió una tortilla mi papá era muy especial era muy cositero de repente aparecía con detallitos maricaditas y ellos conectaron muy bien se quedaron con los números y yo luego ya me fui a vivir otra vez ya me vine a Bogotá otra vez a los ya cumplí los 18 yo me fui cuando cumplí 17 pero te fuiste a Bogotá con esa familia no ahí vivía con una tía en una casa y yo vivía ahí como de arriendo pero yo convivía con mi mamá y con mi hermana aún no vivía con ellas convivía ahí con ellas y comencé mi vida laboral y comencé en Instagram en Instagram comencé en el 2017 y ya sale mi alter ego que es la tía Nora que porque la tía Nora porque yo soy muy tía soy muy señora yo realmente soy una señora tengo alma señora porque Nora nada porque en el colegio una Paula María Paula Llanos una gemela ella me decía Márgara y ella era Berta entonces yo era Márgara ella era Berta y tenías que inventarte si yo algo porque yo era muy tía entonces nos hablábamos como tía decíamos así como si tuviéramos Ruana y en la casa mi primito el hijo de mi tía me decía Berta y un día se equivocó y me dijo Nora y así y yo Nora es que Nora es corto generar recordación como que uno decir tía Magali eso hay que hablar mucho de Nora Nora ya y ya Juan Juan y la tía Nora comenzó a hacer videos en Instagram obviamente cuando yo empecé a hacer videos en YouTube y yo quiero ser famosa me quiero ganar mis placas de 100 mil suscriptores y todo y yo dije no eso a mí no me hace feliz pensar en números no me hace feliz pensar en likes no me hace feliz en comentarios y empecé a hacer videos en Instagram así empecé a hacer videos en Instagram de todo mostrando mi vida lo que yo quería hacer hablando de vainas de cosas haciendo story times maquillándome cocinando de todo había eso había un catálogo mi vida yo una artista 360 que cuando fui a México Ivana me dijo tú eres una artista 360 y yo amor yo soy 350 porque me hace falta cantar donde yo cantara pero la voz se puede trabajar amor yo creo yo creo que te siento súper capaz de que lo hagas yo creo total algún día ya sí si se puede si se puede y nada ahí comienzo comienzo mi papá mi fan número uno mi papá me tenía toda la fe mi papá me tenía toda la fe del mundo yo creo que nadie creía tanto en mí como mi papá ni yo ni yo muchas cosas le dije a mi papá muchos sueños muchas vainas que finalmente logré cumplir han pasado pucha que ya llevo nueve años en esta vuelta llevo desde el 2017 haciendo videos en Instagram nunca te has cansado mira que casi no de las redes o sea nunca de las redes ha llegado un punto hay momentos sí hay momentos donde he tenido espacios pero ni cuando él murió porque es que las redes son como una terapia para mí yo cuando estoy más destruida es cuando mejores ideas se me ocurren mejores videos salen eh ¿qué pasó con tu papá? él falleció falleció en el 2019 mi gordo se nos fue se nos fue al lugar al que pertenecía yo soy súper creyente ustedes me podrán decir marica y todo pero yo creyente eh yo yo sé que el cielo existe y en el y en el cielo el cielo es un lugar de paz de calma y están todas las almas extremadamente buenas de este universo y espero yo que los demás y si hay un cielo y yo sé que existe allá está mi papá yo siempre dije mi papá es un ángel y cuando él murió dije él se fue al lugar del que venía porque lo único que hizo en esta tierra fue hacer el bien o sea yo no tengo un mal recuerdo de mi papá jamás si de pronto era canso una vez nos daba con la tabla y la correa y nos perseguía así por círculos en la mesa del comedor pero él un hombre increíble un hombre espectacular mi papá era una cosa bellísima 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 un hombre yo siempre hablo de él yo en todas las entrevistas que hoy hablo de él y a la gente le encanta que yo hable de él porque es un hombre que yo ojalá ojalá lo hubieran conocido divino 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 yo ve yo tenía hace poquito y me salió un trabajo estaba contando esa historia bonita en el 2014 yo pintaba uñas en mi pueblo porque yo no me sentía cómoda yendo a un salón de bellezas ni que me pintaran las uñas había una señora que nos pintaba las uñas que era doña Claudia ella le pintaba las uñas a mis tías ella me hizo mi primer francés porque amo hacer el francés hoy no lo tengo perdón cachos monte cachos y mis primeros esmaltes fueron de boge fueron esmaltes y yo le decía a mi papá papi yo algún día voy a trabajar con boge pero yo tenía 14 años 14 años tenía yo papi yo voy a trabajar con boge yo algún día voy a trabajar con boge en el 2017 18 2016 17 o de 7 años estaba viendo un video yo de youtube de mis cositas de boge en ese momento les llamaban quisquebogueras las que trabajaban con boge siempre quise ser boge nunca pude pues porque obviamente uno entiende que los números son importantes y que pues tener una comunidad y todo y pues uno estaba haciendo videitos que tenían 50 me gustas 100 me gustas pues eso no era de pronto mucho peso yo le dije a mi papá yo algún día voy a trabajar con boge y este año trabajamos con boge y me apareció el recordatorio de marzo del 2014 con Miguel Maltes y me acuerdo mucho cuando le dije a mi papá voy a trabajar con boge y este año trabajamos con boge ya salió de hecho el primer contenido y yo a mi papá le cumplió casi todo lo que le he dicho ya él no está obviamente físicamente porque él en mí vive todo el tiempo él está ahí viendo todo espero yo que muy contento y muy feliz ¿tú sientes que te faltó algo por decirle a tu papá? no no mi papá supo todo yo le dije cuando yo le dije papi yo me siento me siento mujer lo primero que dijo fue ¿usted quiere poner tetas? fue lo primero que me dijo que si me quiere poner tetas le dije no no quiero no quiero pa todo le dije yo le dije todo éramos muy amigos yo le contaba todo 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 tuve un problema una vez que me salió un herpes en el culo por unas metidas de pata cuídense por favor y donde pueda ir firme firme todo cuando estaba allá en Bogotá y yo de pronto me iba a ir a ver con un hombre y yo me iba a ir a ver con un hombre yo a mi papá le contaba todo papá sabía todo de mí éramos muy muy buenos muy buenos amigos un buen confidente yo le contaba mis sueños porque él me escuchaba con no es como que a veces uno le cuenta los sueños que uno tiene a alguien y a esa persona como que no le da la atención no mira que mi papá me escuchaba con una fea así y se hacía parte total se involucraba o sea él se entregaba la cosa antes de morir él llamó a mi mamá y le dijo cuídeme mucho a mi hijo le dijo a mi mamá ¿tú sientes que él lo sabía que le iba a pasar algo? él sabía que se iba a morir sí él llamó a mi mamá en mayo el 14 de mayo del 2019 y él casi nunca la llamaba creo que le habían hablado muy poco por teléfono de llamada y él como que me entregó él le dijo él le decía Marina Marina él hablaba así como cantadito ¿qué más Marina? y le dije a mi mamá y mi mamá me contó después a mi mamá me contó después una vez que se emborrachó esa señora Dios mío porque ya llegó el alcohol entonces una vez una recocha y llegó así borracha en la casa en la madrugada mi papá llevaba meses de haberse muerto y me dijo yo no le quería decir esto mi mamá mi mamá era más bien parca y seca creo que después del COVID y la pandemia ya cambió mucho y ella me dijo yo no le quería decir esto pero yo se lo voy a decir para que usted lo sepa Don Nepo me llamó su papá me llamó para el día de la madre que cae el día al cumpleaños de mi hermanita y como si él supiera que se iba a morir él me lo entregó prácticamente y me dijo cuídeme mucho a mi muchacho que el mundo es un lugar muy malo para personas como él y yo sé que el material de él es diferente y ojalá que él sea una estrella le dijo a mi mamá yo sé que él va a ser una estrella y el 29 falleció yo sabía que yo sabía como que yo sabía que algo algo pasaba ahí porque luego él me llamó él me llamó unos necesitos antes me dijo no lo que pasa es que las las como yo no era yo no era yo no tenía el apellido de él él quería que 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 pasa mi nombre también me dijo yo no tengo plata para eso hijo no tengo plata para hijo si algo me llega a pasar para que usted yo le dije papi yo no me llamo casa yo no te amo por tu casa yo a vos yo a vos no no lo que existe entre nosotros no es por tu casa ni por lo que vos tengas yo le dije no nada hacer sus decisiones ni que cuentos carísimo no había ni para pagar la universidad mía y él fallecido el día que él fallecía yo sentí que algo salió de mí eso fue un miércoles 29 estaba yo sentada eran ya las 5 de la tarde yo me senté en el piso de ese cuarto en el que vivía en la casa de mi familia ahí no vivía con mi mamá mi hermana yo me senté y yo sentí que algo se había ido de mí yo sentí o sea la verdad no te sé explicar cómo sea un exorcismo pero yo creo que eso es así yo sentí que algo salió salió de mí y mi hermano me llama y me dijo mi papá está en el piso no respira me volvió a llamar me dijo ah yo llamé a una amiguita que era enfermera que ella vivía a la vuelta de la casa a Marilene yo la llamé y le dije es que mi papá no respira le puede ir a tomar los signos no mijo yo no yo estoy viviendo en Cali y yo decía ay el desmayado y entonces mi hermano me llamó y me dijo ya viene la ambulancia ya luego le estaban montando a la ambulancia y luego en la otra llamada me dijo lo están reanimando pero eso fue muy rápido todo fue muy rápido y yo le dije como que reanimando y el mijo con los aparaticos cuando el mijo los aparaticos yo dije ya no hay nada que hacer yo dije ya esas posibilidades que donde po o sea ya luego yo lo llamé y él así eso él sin nada eso sin lubricante y vaselina él dijo mi hermano me dice Pacho y me dijo Pachito vea mi papá te murió así y ya yo sentí el mundo como en pausa como yo dejé de escuchar y el celular se me cayó y dije yo me quedé sola me quedé sola 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 me quedé sola me quedé claro entonces ya empecé a estar caos mi papá me llamó en abril para eso de la casa él había llamado a mi mamá en mayo pero eso ya me lo conté en octubre entonces yo si me entiendes y cuando yo siento eso como que eso sale de mí lo veo como el amor de él y yo traspasó todo o sea el amor del señor y yo no 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 o sea él me hablaba y yo le decía estás enfermo cierto y me decía sí yo le decía vos estás como raro cierto sí hijo él sabíamos todo él me escuchaba y me decía qué pasa mi flaco estás triste qué te pasa mi flaco entonces cuando ya pasa el tiempo me doy cuenta que esa cosa que yo sentí era eso que está en este mundo físico esa conexión que él y yo teníamos que eso que yo guardaba de él en mí se iba porque él tenía que irse a otro lugar que él tenía que irse él ya tenía que irse y esa era la manera de despedirse esa esa parte que no era no era física que no era algo palpable es que uno no puede tocar el amor eso es algo que uno guarda adentro entonces era la manera de él decirme me voy ya eso ya no va a vivir contigo más porque yo me tengo que ir ya no vamos a estar tú y yo juntos en el mismo plano entonces en este plano en el que vivimos en este lugar ya él se iba ¿cómo fue esa despedida? mira que mi despedida con él fue en la iglesia yo la sentí en la iglesia de hecho cuando lo velaron la sala de velación no se sentía fría no era un ambiente como de entierro terrible no de hecho muy bonito era cálido o sea yo no sentía frío yo no sentía como ese aire de mujer no y ahí estaba pero ahí estaba ya el cuerpo o sea ya don Nepo no estaba ahí porque él se iba en paz él se iba en paz yo no sentía que había algo que lo atara acá a este mundo de cosas feas y de gente que hace daño no no cuando él se murió él ya tenía que ir era el tiempo de él yo siempre hago discursos a toda parte a la que voy hago discursos yo fiesta reunión familiar diciembre yo era la encargada del discurso entonces cuando él fallece yo digo me tengo que fajar el mejor discurso que yo haya hecho alguna vez estaba toda mi familia estaban todos los conocidos en la iglesia esas coronas de flores que me parecían terribles pues yo no yo pensé que la vida la vida no me iba a alcanzar para ver morir a mi papá yo dije no yo primero me muero antes que él yo estaba ahí sentada delante y obviamente pues como hablaron con él con él con él el sacerdote le dijeron ay es que el hijo de él quiere dar unas palabras por favor yo no he empezado mi transición yo empecé mucho después pero él ya sabía él sabía y yo dije Dios dame toda la fortaleza que no se me quiebre la voz por favor yo voy a actuar me encanta actuar y yo dije yo voy a actuar como la fuerte claro estaba mi abuela todo el mundo y yo sí entonces ya me dan el paso a mí para dar las palabras y yo no quiebre en ningún momento fue el mejor discurso que di ese es el mejor discurso que da las mejores palabras para mi papá ¿no lo recuerdas? sí le agradecía por ser el mejor papá del mundo por su increíble forma de ser por verle siempre el lado bueno a todo y por enseñarme que todos somos iguales porque cuando yo estaba pequeña habían cosas que me molestaban como que se arrimaba se arrimaba como yo les decía desechables desechables se llamaba Barandica y era un loquito del pueblo que no era un loquito no era un señor de ahí del pueblo y ellos estudiaron juntos pero Barandica tenía pues como situación de calle por muchas cosas de él y él leía las cartas le decía nepotá leí las cartas y mi papá no que cuento de esas cosas usted sabe como yo de mi papá cristiano y estábamos en la panadería muchas veces y llegaba Barandica sin bañar sucio y mi papá lo hacía sentar ahí al lado y a desayunar con él él me decía todos somos iguales me incomodaba mucho cuando estaba pequeña que mi papá ayudaba a todo el mundo montaba gente extraña al carro no este es el que está haciendo acá en Cerrito hay gente caminando y yo pero vos porque sos así estaba lloviendo y montaba gente al carro le mojaban ese carro y él es que las cosas no son para que las tienes sino para que las necesitas y yo y yo decía uy claro envejecí crecí madurar es para frutas yo no soy fruta me apillo y la vida me llegó a entender que mi papá los escasos 18 años que estuvimos juntos que él murió cuando tenía 19 y estuve nueve en el estómago entonces no disfrutamos tanto yo hice la matemática y 18 años que estuvimos juntos fueron los suficientes para que él me dejara preparada para la vida porque le aprendí todo a él yo soy lo que soy hoy por él ¿cuáles son esas enseñanzas o qué es lo que más aprendiste de tu papá? verle el lado bueno a todo creer mucho en mí decía papi vas a ser una estrella me decía papi tan lindo que estás te vi por allá eso es ayudar a la gente ayudar a la gente le gastaba cosas a niñas y allá con la iglesia les llevaba mercados se les iba el agua y él iba y que le llenaran tanques con agua y yo le decía vos préstandole tu casa a esa gente de esa iglesia decía yo tenía por ahí nueve o diez años porque yo una hijueputica cuando estaba pequeña y él siempre con esa disposición de ayudar con esa disposición de ayudarle a todo el mundo de escucharlo a uno yo le podía contar a mi papá una historia diez veces la misma historia y él me la escuchaba atentamente y como era la primera vez le hice una mano de cartas le hice una mano de recuerdos que tengo con él le encantaba llevarme al río yo amaba ir al río con él entonces él me llevaba al río hasta donde tuvimos problemas con él comparto mucho compartía mucho el senderismo él quiso que yo hiciera ciclismo imagínate y él me dio la bicicleta para yo para yo quisque entrenar y me entrenaba él iba yo quisque hasta Santa Elena los fines de semana con él me iba nunca de trusa siempre de pantaloneta porque no había para la trusa y no había para toda la mano de cosas profesionales que traía contigo pues eso del ciclismo y nunca me llamó la atención y yo quería ser linda linda pero no no es linda ciclista sino es linda en los momentos como difíciles porque obviamente todas las personas tenemos situaciones complicadas y tú que viviste esto tan fuerte de perder a tu papá tú no te comunicas con él no me gusta molestarlo no no me gusta molestarlo nunca le comenté te pongo en tus manos no pero si le hablo cuando algo lindo me pasa cuando hay una oportunidad le digo con Nepo gracias yo sé que es por vos que está pasando todo esto cuando fui a México la primera vez grabar con con HBO Max una persona como yo en HBO Max yo niquiera tenía niquiera tenía cien mil seguidores cuando ellos me llevaron y creyeron en mi talento para ir me trataron como una reina eso era nuevo para mí y yo allá en el hotel y yo le decía papi yo estoy acá por vos muchas gracias siempre me pasaba algo la primera vez que salí en el periódico la primera vez que salí en televisión y siempre hablo de él el artículo del periódico hablando de él en televisión hablando de él y mi familia viendo allá mi abuela mis tías allá en Cerrito viendo viendo el televisor de la niña que un día les dijo que iba a salir en televisión una vez yo había salido en televisión nacional antes salí en televisión nacional en un reality que llamaba Baila Fanta que era de baile y nomás me salieron los de putas pies mi papá reunió a toda la familia y les dio dulces que para que me vieran en televisión y yo nomás salí me salieron los de putas pies y yo papi yo no salí pero no importa él no importa hijo te vimos ojalá toda la gente tuviera un papá como él ojalá yo quisiera que todos los papás fueran como él a mí me conmueve mucho tu historia porque por ejemplo yo no tuve un papá presente y créeme que muchas niñas en el mundo nos pasa eso no tenemos como esa figura que nos diga lo que estás haciendo bien lo que estás haciendo mal pero a pesar de todo que te apoye entonces se te nota que tuviste a alguien que realmente te quiso que te dio ese camino que estuvo hasta con tus errores con tus aciertos todo sí eso es como lo más lindo tuviste mucha suerte tuve mucha suerte que mi mamá biológica se metiera con don Nepo que dejara que yo pasara mi infancia con él por eso no tengo una mala relación con ella ahora pues no es una buena relación pues como que yo así parcera y que amiga no 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 pero le agradezco un montón a mi mamá por mi mamá biológica por haberme dejado con don Nepo esos primeros años que son tan importantes a él por escogerme por respetarme por darme todo su amor todo el amor que él le dio a mi hermano de tratar de que yo tuviera una infancia tranquila antes yo decía una infancia normal pero no una infancia tranquila y tú quisieras tener una familia más adelante amaría tener una familia una familia más adelante espero yo quisiera yo quisiera casarme quisiera casarme si se viene de pronto un gatito de un perrito un gatito de un perrito y ya un hijo una responsabilidad muy grande no sé ya cuando esté como cuarentona pero si lo has visualizado como un hijo si si quisiera tener un hijo yo sería muy buena madre sería muy buena madre ahorita van a empezar tal mundo que van a andar adoptando como le van a dejar a un niño a esa persona los niños conmigo entretienen tanto yo hago casting con los niños los niños conmigo son uno a y también siento que aplicarías cosas muy bonitas desde infancia las cosas que viviste bonitas con tu papá hermoso yo creo que sabrías porque es que entre todo yo creo que la elección más bonita y te lo digo sinceramente para todas las personas de la comunidad el hecho de tener a alguien en la familia que los apoye es muy importante es muy lindo y tú lo tuviste sí gracias a Dios al universo tú lo tuviste tuviste esa suerte ese amor entonces de la historia eso es lo que más me encanta y yo creo que tú si llegases a tener hijos aplicarías mucho de lo que tuviste en tu papá total él fue escuela él fue escuela y mi mamá también mi mamá y Luz que esa vida acomodara todo pues que yo fui como una hija ya ella ya tenía a su hija grande y luego le apareció otra qué claro le apareció otra pero muy lindo muy lindo muy lindo poder aplicar lo que lo que viví con mi hermoso padre lo lindo también de mi madre y bueno lo que uno construye también hay algo y es que tú sabes que cuando yo te dije para que tú vinieras a la entrevista yo te hice una pregunta y te la dije con mucho respeto pero es una duda que siento que mucha gente tiene en las redes y es que yo te decía cómo te defines te decía cómo te defines cómo te gusta que te traten porque mucha gente no lo entiende no lo sabe no lo entiende bueno hola voy a volver a hablar de esto claro que sí yo soy una mujer trans soy una mujer trans eh mi tránsito como los de todas las personas trans es totalmente diferente muchas personas no entienden eso eh me desligué de la de la figura cisgénero de lo hegemónico porque eso no me hace feliz eso no no me completa como persona eso no no me llena como ser humano la gente a veces no entiende eso dicen que yo me veo como un hombre eh hay mucha gente que que me hace misgender pero como con como con esas ganas como de faltar el respeto porque hay gente que de pronto no lo entiende y yo lo comprendo ¿sabes? como que alguien me dice como ay tranquilo yo no tengo problema porque yo realmente sí si me ves acá pues es como lo que la sociedad ha vendido de lo que es un hombre entonces dirán el muchacho que se pone faldas mucha gente en tiktok dice amo tus videos me encantas eres hermoso pero no tienen la culpa no hay una maldad no hay una maldad pero sí hay gente que tiene maldad o sea hay gente que es como con la gana así como con su son como con esa murga y no importa me gusta hacer pedagogía con la gente que lo entiende con la gente que lo recibe con la gente que lo respeta sí porque cuando te toleraron eso tolerar es como si no aguantara no la gente que que respeta comprende hay gente que me pregunta y me dice ay oye tengo una preguntita entonces tú tú qué y yo no pues mi amor yo soy una mujer trans como tenga mucho gusto mi pronombre es ella juandi soy una mujer hay gente que lo entiende de una mi mamá se demoró mi abuela se demoró mis amigas ya con ellas fue mucho más fácil pues porque somos una generación que está mucho más abierta a todo sí como a la experiencia a ver con muchas amigas hago pedagogía muchas me las he llevado a espacios donde se está hablando de salud trans por ejemplo hace poquito que estuve con el ministerio del interior que estábamos hablando sobre sobre bueno hay unas reformas que se deben hacer hay unas cosas que quisiéramos para que las personas trans estemos más seguras o más tranquilas aquí en el en el país y mi mamá enterada y mi mamá preguntándome y mi mejor amiga preguntándome sabes que hablando de eso te quería preguntar yo sé que muchas de ustedes pasan por situaciones complicadas en la calle sí o sea faltas de respeto ciertos abusos entonces yo quería preguntarte si alguna vez te ha pasado un abuso por parte de alguien en tu situación en la calle cuando recién me vine acá a a Antioquia yo allá en mi en mi natalita güey digo yo una vez un señor de un carro de fruta se me iba a tirar a pegarme pero duro así o sea él venía así a matar yo ni siquiera me di cuenta fueron dos señoras que lo cogieron a él dos señoras y entonces él como por respeto a ellas no pero casi también les pega a ellas y no sé fue un ángel que me mandó Dios un señor en bicicleta que yo nunca había visto y nunca más lo volví a ver y eso que con las personas que yo vivía de Itagüí toda la vida y la mamá de mi mejor amigo con el que yo vivía ella me dijo yo nunca yo ese señor no lo ubico ese señor se bajó esa bicicleta ahí enfrente y le dijo al señor como amenazándolo llegó y le dijo usted hágame el favor y a ella el pronombre a ella la respeta que ella es una mujer hágame el favor y usted se va de aquí y usted no es de por aquí y el señor llegó y sacó el celular y le dijo nos entendemos por las buenas o por las malas aquí no más se me va ay ya sacó el celular yo como que ya como amenaza como amenazante y el señor se fue wow pero mira que acá en Medellín acá en Antioquia siento que la gente es más respetuosa sí porque yo con todo respeto hacia la gente de Bogotá mi gente de Bogotá mi mamá y mi familia en Bogotá es otro cuento en Bogotá es más difícil en Bogotá si realmente uno siente que a uno lo pueden en cualquier momento matar o sea que allá las personas trans corremos peligro todas todas o sea montarse allá en transporte público es una experiencia que no te recomiendo yo en el metro me subo en botas y minifalda nunca una falta de respeto si me han tomado fotos porque uno las ve tomando fotos uno las ve así aunque mis amigas me dicen yo creo que te toman fotos porque como tú eres de TikTok entonces como que oye pero uno siente cuando se hace desde una buena manera y cuando hay malicia si como que de pronto así o hay gente que es quisque pero nunca una falta de respeto en el en el en el sistema del metro jamás me han faltado el respeto nunca y yo he estado así vestida en minifalda y botas nunca 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 en la calle acá la gente muy respetuosa muy muy respetuosa mira tú sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención con el tema de la comunidad y es que hay gente que dice que ellos quieren ser aceptados sí o sí yo no sé cuál es el show que la comunidad hace que no sé qué y yo te voy a decir algo cuando tú me dices esto de que todavía tú vas a la calle y hay personas que te quieren agreder te das cuenta que todavía falta mucho por trabajar falta mucho falta mucho por trabajar pero también no le quiero quitar el mérito a una Colombia que ha decidido avanzar yo recibo muchos mensajes de mamás de papás muy lindos mamás muy lindas que me dicen me gusta verte obviamente yo a veces soy muy vulgar mis palabras y todo pero son personas que mira que tienen tienen esa humanidad y esa apertura con temas de diversidad están muy abiertos al tema ellos quieren aprender para ser mejor mejores padres con sus hijos que no escogen pues como el mejor ejemplo porque yo así como que yo te diga un ejemplo yo nunca me he visto como un ejemplo pero agradezco mucho que hayan mamitas que me esquian y me dicen muchas gracias he logrado entender muchas cosas antes yo le decía a mi hija hay que porque que ese muchacho que con pierna peluda y que con minifalda que eso no se ve bien pero no importa porque han ido aprendiendo a mi me gusta porque yo uno es como una tienda uno es como una tienda con una vitrina entonces si usted va a la tienda y nomás mira la vitrina así como por fuerita pues usted entre entre conozca toque mire pregunte hay mamás de amigas que hola Juan de tan lindo y ya luego se sientan conmigo y yo le doy una pequeña ay perdón no sabía que que te identificabas pues yo pensé que era así como por jugar y yo no mami yo soy una mujer trans de pronto usted entiende por mujer trans que que una mujer voluptuosa que tome hormonas y esas mujeres son muy hermosas y son muy válidas porque todas las mujeres somos válidas pero yo decido que no todas las mujeres trans somos válidas pero yo no quiero ser de pronto esa mujer trans que tiene senos y tiene el cabello largo yo me siento muy feliz con mi cabellito así yo me siento muy bien de tomar hormonas pues si me estoy haciendo láser porque de pronto el bigote y la barba si me incomodan pero eso es porque yo lo decido no porque la sociedad me lo haya impuesto que yo he he peleado bastante con con la sociedad para salir al mundo y ser yo y pararme firme y gracias a eso hay muchas personas que se han inspirado y gracias a ello han llegado muchas personas que quieren entender que quieren aprender que han aprendido que han entendido y me quedo con eso me quedo con eso no tu historia de verdad que me tiene impresionada hasta me hiciste soltar una lagrimita si te vi ay es que donde una cosa hermosa quien no lloraría por el gordo sabes que hay algo también que te quería decir y es que yo sé que bueno siento yo tengo la perspectiva con lo que me cuentas de que las redes a ti te cambiaron la vida totalmente le agradezco un montón a las redes sociales si no hubiera sido por las redes sociales que por la gente tan linda que me apoya yo no habría cumplido mis sueños no hubiera ido a México a grabar no una tres veces he ido y yo mediante este año ojalá cuatro o cinco y las que de vengan y vas a seguir amén ojalá y vas a seguir yo espero todo lo que he cumplido y todo lo que he logrado primero a Dios a mi papá y a la gente tan linda que me ve a la gente tan linda que me apoya que está conmigo que me escucha que me ven a conciencia porque yo hablo mucho de las historias uno siempre ve las historias así como en mí y no va pasando la gente conmigo me escucha y se ríen de lo que yo yo comento eso me llena un montón el corazón es gracias a la gente al apoyo tan lindo de las personas que que llegan a ese perfil de Instagram no nena sinceramente yo te digo que te felicito tienes un alma hermosa también creo que tu misión en esta vida además de hacer reír por tu personalidad también es dar aprendizaje o sea en esta hora que tengo sentada contigo he aprendido muchísimo y realmente me quedo con eso me llenaste mucho el alma con tu historia y creo que aquí la gente va a estar muy feliz también de haber escuchado todo esto aprendí mucho y de verdad te agradezco mucho por este espacio te amé a ti mi amor a ti yo no lo podía creer de verdad gracias gracias por venir ay mami María Pita no 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 súper invitadísima y ojalá que un día te animes vamos a la recocha porque yo le dije que viniera para acá porque yo sabía que nos iba a dar como este amor que nos iba a dar como toda esa enseñanza pero yo también te quiero ver allá allá yo te quiero ver dándola toda toda vamos a darla toda bueno amor mil gracias en serio gracias por venir me encantó no mi amor a ti gracias por abrirme las puertas de aquí de tu espacio con tu equipo te admiro un montón admiro allá admiro un montón a las personas que que salen de de sus países por las situaciones que sean y y con mucha valentía y con muchas ganas de salir adelante trabajan sacan sus proyectos me alegra mucho ver una mujer de un país como Venezuela que me encanta las producciones venezolanas del 2000 amor las más eh que bonito ver que que generes empleo que que des trabajo a muchas personas muchas gracias eh y eso es muy bonito entonces que sigas creciendo un montón lo mismo te deseo a ti tienes demasiado potencial así que nunca te derrumbes y nunca te canses de hacer lo que haces aquí les dejo toda la información de Juandi porque de verdad que nunca se van a aburrir estoy segura les mando un beso mi gente muchas gracias por acompañarnos en este espacio